Toro Mata 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 Ay, la ponde, 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 ay, la ponde, 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 ay, la ponde. Ese riego no es de acrílico, ese riego no es de acrílico, hay que matar a ese riego. ¿Quién dijo ese riego? ¡Ay, la ponte, ponte, ponte! ¡Ay, la ponte! ¡Ay, la ponte, ponte, ponte! ¡Ay, la ponte! ¡Ay, la ponte, ponte! ¡Ay, la ponte, ponte! ¡Ay, la 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 ponte! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, la ponte! ¡Qué cañón! ¡Qué bonito! ¡Dale, dale, dale, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Qué cañón! ¡Qué cañón! ¡Un, dos, dos! ¡Ay, la ponte! ¡Ay, la ponte! ¡Aí, la ponte! ¡Ay, la ponte! ¡Ay, la ponte! ¡Este negro no es de aquí! Este negro es de acarí Hay que echar fuera este negro Y esta fuerza negro aquí Ahí la ponde, donde ponde Ahí la ponde Ahí la ponde, donde ponde Este negro no es de aquí Este negro es de acarí Hay que echar fuera este negro Y esta fuerza negro aquí Ahí la ponde, donde ponde Ahí la ponde, ya me canse Ahí la ponde Ahí la ponde, ya me canse Ahí la ponde Ahí la ponde, ya me canse 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 Ahí la ponde, ya me canse